Puedes entrar en la mente de estos sujetos. No dejes que entren en la tuya. La Ley y el Orden V. Serie de Dick Wolf que sigue rompiendo récords. Regresa con nuevas historias, nuevos personajes y más casos basados en la vida real. Bien, bien, síganme. La Ley y el Orden V. Nueva temporada. Esta noche a las 21. Solo por...